Hola amigo les habla Moni Vidente y estas son las predicciones para el portal en el radar. Hola, saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal, periódico viral. Tenemos noticias de últimas horas. Nueva predicción de Moni Vidente. Acompáñenos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. La Vidente predice sobre famoso cantante. Antes que todo los invito a que se suscriban a este canal y activar la campanita y así poder ser pioneros de las mejores noticias en general. La astróloga señala que hay quienes quieren acabar con la vida del cantante. México. Este lunes como cada semana, Moni Vidente compartió sus predicciones en el portal, en el radar, en donde cuenta lo que podría pasar dentro de un futuro muy cercano en el mundo del espectáculo. En esta ocasión la famosa señaló que Miguel Bosé se encuentra en riesgo, pues hay personas que quieren acabar con la vida, esto luego de que realizara polémicas exposiciones sobre el COVID y las medidas sanitarias. Las de espadas que me dicen que Miguel Bosé corre peligro. Así como lo oyen, lo quieren eliminar. Definitivamente Miguel Bosé se metió en mucha polémica, controversia sobre esa vacuna, y la gente más poderosa, los iluminados, no lo quieren dejar vivo. ¿Se visualiza una partida, un hecho o le quieren afectar su salud? Dijo Moni. Definitivamente Miguel Bosé se metió en mucha polémica, controversia sobre esa vacuna, y la gente más poderosa. Cabe señalar que hace algunos días convocó a una marcha en contra del uso de las mascarillas, además de señalar que con la vacuna contra el COVID. Luis Miguel González Bosé. Panamá, 1956, cantante español. Hijo del torero madrileño Luis Miguel Dominguini de la actriz italiana Lucía Bosé, el pequeño Bosé creció en un entorno privilegiado que facilitaría sus relaciones con el mundo de la cultura y el espectáculo. En 2013, fue elegido como persona del año por la Academia Latina de Grabación, y en la ceremonia anual de los Latin Grammy. A lo largo de su carrera Bosé ha grabado duetos con varias estrellas internacionales. No olvides suscribirte a este canal, y activar la campanita, y compartir con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor de la farándula. Gracias por ver el video.